Bueno, lo que sucedió técnicamente fue que se hizo una denuncia solicitando audiencias para tratar de estos temas, de estas irregularidades que sucedían para tratarlo en el ámbito que se deben tratar, sentarse y dialogar con la empresa e ir solucionándola de a poco. Y bueno, a raíz de esto la empresa Brújula decide despedir cuatro compañeros que justamente son afiliados al sindicato. Esa empresa tiene aproximadamente 60 compañeros de los cuales hay muchos afiliados y estos eran uno de los cuatro primeros que también estaban participando en el gremio. A su vez estos compañeros habían sido propuestos para ser delegados a nivel nacional. La empresa estaba sabiendo de todo esto, estuvo sabiendo en todo momento porque del sindicato se le comunicó a la empresa y bueno, simplemente tomaron la medida discriminatoria y antisindical de despedirlos. A consecuencia de esto hubo dos reuniones en el ministerio en cual una no se hicieron presentes, simplemente presentaron un escrito alegando de que el gerente estaba de vacaciones, que venía más adelante. El ministerio pone otra audiencia a la semana aproximadamente donde viene el gerente y donde ellos argumentan simplemente que es una reducción de personal y que es un despido sin justa causa. Donde se le iba a hacer la liquidación indemnizatoria y pagarle los rubros a lo que correspondían. A nuestro entender no es un despido simple, sino que es justamente a consecuencia de esta denuncia y justamente un despido antisindical, discriminatorio, arbitrario y también creemos para ponerle un freno al sindicato para que no siga avanzando con las afiliaciones y con los reclamos que viene haciendo. ¿El Ministerio de Trabajo va a tomar intervención en esto? ¿Usted tiene alguna información? Sí, el ministerio ya tiene la denuncia, se dejó sentada en el acta de la última reunión que fue cuando ellos pidieron nuevamente una nueva reunión de acá a un mes más o menos. Nosotros entendemos que es simplemente una burla hacia los trabajadores de cuenta que hay cuatro compañeros que están en la calle. No podemos prorrogarlo más a las reuniones, ni siquiera en el ministerio, ni en ningún lado. O sea, tenemos que tomar acciones. El ministerio, en teoría, va a ver el expediente y está analizando qué medida tomará. Nosotros por el momento vamos a iniciar ya las acciones sindicales correspondientes, medidas de acciones directas, como un paro que ya está programado a 24 horas, que fue anoticiado ayer el ministerio como corresponde de dicho paro y también la empresa. Esto le permite al gremio que no va a haber ningún tipo de ilegalidad en tomar este tipo de medidas de fuerza y después una represalia por parte de la empresa, ¿no? Exactamente. Justamente eso es lo que se trató de hacer. Al ser un sindicato joven con todavía no tanta fuerza dentro del ámbito, se está tratando de tomar todos los recaudos legales para no tener después una represalia o un gravamen peor de lo que ya está con nuestros cuatro compañeros afuera. Gracias. 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 Gracias.